en una startup. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Como lo decía, tengo más de 16, 17 años de experiencia como emprendedor. Digamos que una de mis cartas de presentación como emprendedor es que nunca he hecho una hoja de vida, nunca he trabajado en empresa. Eso es bueno y es malo, pero ya vamos a ver de mi experiencia durante todos estos años cuál es como lo que he trazado, lo que he definido como una ruta para convertir una idea en una startup. Bueno, el primer paso, obviamente, es tener una idea. Yo la llamo el loop de la idea. Aquí podemos ver que está el signo del infinito. Digamos que es un ciclo. Tener una idea no es solo un alumbramiento. Hoy día ya no es así. Hace algunos años, 100 años, era mucho más fácil. Había muchas más necesidades. Hoy día hay que analizar más, hay que ver más. Entonces, el loop de la idea parte básicamente de la observación. Aquí vemos un ejemplo de cómo se puede determinar una idea. Alguien que utiliza pantalones cortos se ve afectado por los zancudos o por los mosquitos y decide que hacer un pantalón con una malla es una buena idea para resolver el tema de que lo piquen los zancudos cuando está en espacio abierto. Entonces, esto se convierte en la idea. Es una idea básica. Voy a hacer unos pantalones que tengan una malla que me proteja de los zancudos. El siguiente paso es aterrizar esa idea. ¿Cómo la aterrizamos? Aterrizamos básicamente analizando cuáles son las alternativas actuales. Entonces, para analizar las alternativas actuales tengo que hacer una validación de la necesidad real y lo que en este momento se ofrece para resolverlo. Entonces, obviamente, está a internet, voy a un supermercado, le pregunto a alguien que tenga esa necesidad o que la haya tenido cómo lo ha resuelto y apenas tenga pues como ese primer acercamiento a esa investigación llego a dos conclusiones. Existe la idea. O sea, existe esa idea. Ya la han trabajado. Ya ha estado presente. Y si existe, hay otras dos posibilidades. Está resuelto o se puede mejorar. Si está resuelto y no hay nada que hacer respecto a esa idea, esa idea ya no sirve. Hay que ir a otra idea. No nos desgastemos nunca en montar una startup sobre algo que ya está muy trabajado, sobre algo que ya está saturado en el mercado. Puede que nosotros tengamos la idea pero con seguridad que muchos otros la han tenido y probablemente ya han tratado y lo han logrado. Si alguien ya lo logró efectivamente y ustedes analizaron que no tienen más cómo aportar en eso, es mejor volver a la idea y tener otra nueva idea. Pero también existe la posibilidad de que se pueda mejorar. Es decir, alguien lo hizo pero no satisface completamente esa necesidad. De hecho, no siempre una startup se dedica exclusivamente al producto. Lo que hacemos en Apps.com en Apps Medellín es hacer esas validaciones y no necesariamente coger un producto y hacer uno mejor o tratar de competir con ese producto en el mercado sino ofrecer una propuesta de valor, un modelo de negocios distinto. Si ustedes recuerdan o han visto el modelo o los modelos de negocios de Richard Branson con la marca Virgin, Richard Branson no necesariamente inventó la telefonía celular, de hecho no la inventó, pero diseñó un sistema donde era más fácil cobrar por segundo o por minuto, lo hizo en Londres contra la tarjeta de crédito. Es decir, no había planes, no había contratos sino que era cobro por consumo. Entonces, cogió un mercado saturado, lo volteó o generó una idea de negocio nueva referente al servicio y hacia cómo cobrar y es exitoso en eso. En Colombia recién entra Virgin Mobile y cobra por segundo. Si se puede mejorar es posible la idea de negocio. Cuando digo es posible está todavía mucho camino por recorrer pero digamos que vamos a hacer un canvas más adelante vamos a ver qué es un canvas y a validar que esa idea sea posible. Es lo que les digo de Virgin. Richard Branson vio que había un vacío también en el tema de las aerolíneas que el servicio al cliente de las aerolíneas era muy malo y muy costoso. Entonces, se decidió a montar una aerolínea que no era la más barata pero que sí prestara el mejor servicio. Entonces, encontró un mercado vio que igual lo habían hecho pero que podía entrar a mejorarlo y hizo su canvas y digamos que lo validó. Si no existe ¿qué es la otra posibilidad? Se nos hace otras preguntas ¿por qué no existe? ¿qué pasa? Que nadie lo ha resuelto apenas soy el primero que tiene la necesidad no habrá un mercado lo suficientemente grande para que esa idea que acabo de tener funcione para que alguien me la compre? Entonces, esa es la pregunta número uno no ha habido la necesidad si no ha habido la necesidad es posible hacer un canvas quiere decir que hay que explorar ese nicho de mercado. Nosotros en Apps tenemos muchas ideas que llegan de emprendedores hemos tenido emprendedores que por ejemplo han trabajado durante 15 años en el negocio de las telas y han vendido telas y tienen cliente de telas pero se dieron cuenta digamos que uno después de 16 años de hacer el mismo negocio rara vez se le ocurre o encuentra alguna necesidad de sus clientes ¿cierto? Ellos encontraron que lo que ellos le vendían a sus clientes había unos lotes de tela que se quedaban les compraban 500 metros y se quedaban 100 y se quedaban con esos metros de tela guardados eso es producto nuevo es una tela nueva que está básicamente perdiendo valor para ese cliente que él mismo tiene entonces encontraron una oportunidad de negocio cogiendo esas telas que se quedaban que ellos mismos habían vendido cruzando las necesitaban solamente los 100 metros y encontraron un marketplace para juntar el que le quedaba una tela con el que necesitaba un pedacito de tela entonces fíjense que hay una posibilidad de negocio a nadie se le había ocurrido a ellos se les ocurrió lo validaron y es un negocio exitoso venden estamos trabajando con ellos apenas en esta iteración y ya tienen ventas por 10 millones de pesos en dos semanas y es algo bastante interesante bueno si no existe y se probó digo perdón la otra opción es se probó pero fracasó ¿cierto? ¿por qué se probó y fracasó? tenemos tres posibilidades no era el momento no quiere decir que algo que se haya probado que se llevó un momento en el mercado y no funcionó no funcionó hoy día hay veces que hay ideas que están muy avanzadas a su tiempo y que el mercado no está necesariamente listas para aceptarlas hay muchísimos casos recuerdo en la época en la entrada de la época de internet que había un portal no recuerdo el nombre en este momento que era todo en flash y en ese momento fue revolucionario pero ocupaba demasiado ancho de banda cuando las conexiones eran por modem a 33 600 entonces el sitio fracasó adelantaba su época y muchos años después tenemos sitios como YouTube que hacen básicamente lo mismo y que hoy día para nosotros son transparentes porque nuestra velocidad es mucho mayor entonces el hecho de que yo investigue y que hubo un negocio o una idea que yo traté de validar o que se me ocurrió que la probaron pero no funcionó no quiere decir que hoy día no se puede hacer hay que analizar las causas por las cuales no funcionó si fue mal ejecutado que es la otra opción que fue alguien que lo hizo tuvo la idea empezó a hacer la tarea completa A, B, C, D pero resulta que A no la hizo bien hecha B no la hizo bien hecha C de pronto la hizo pero le fallaron las otras dos no tuvo el recurso económico no tuvo una estrategia de mercado adecuada y fracasó probablemente nosotros podamos hacerlo mejor ¿cierto? entonces no no lo podemos descartar si estamos en estos dos casos es posible validar entonces vamos hacemos la validación de nuestras hipótesis y hacemos un canvas ¿ok? si todo fue bien hecho pero no funcionó si se hicieron las tareas adecuadas con el recurso adecuado con el presupuesto adecuado en el mercado adecuado en el momento adecuado y no funcionó ahí no hay negocio volvamos nuevamente a pensar una nueva idea bueno aquí hay algunos ejemplos de ideas que se convierten en emprendimientos esta por ejemplo es de alguien que se le ocurrió hacer cubos de arroz aprovechando digamos que el sushi es redondo y él quiere hacer arroz cuadrado entonces diseñó pensó que era muy efectivo o que era la forma más fácil de hacerlo y pues desarrolló esta maquinita ¿qué tan exitoso ha sido? bastante poco digamos que la gente no está aún preparada para esto es un objeto digamos es una curiosidad que se compra simplemente por hacer por tener por demostrar algo en la casa por alguna reunión pero no es algo que sea escalable este por ejemplo hacer un chupo de este estilo obviamente es muy costoso sacar unos moldes de silicona y todo el cuento es muy gracioso se divierte uno pero yo creo que la mayoría de ustedes con ver la foto se ríe y no lo tiene que comprar entonces este es un producto que es anecdótico pero no es una industria esto no va a ser una stara para nadie con la foto basta para divertirse este por ejemplo es un sistema para los cirujanos para retirarse el guante cuando se retiran el guante quirúrgico está untado de sangre los dedos y al meter la mano debajo para quitar el otro guante digamos que puede haber la probabilidad de que tenga una cortada de que tenga un cuerito levantado algo así y se puede contaminar entonces diseñaron este guante que tiene una banda que se jala sin tocar siquiera la piel y digamos que ya de ahí se desprende esta idea es exitosa se valida obviamente en las entidades médicas y es exitosa esta otra para para los que van a la playa o a la piscina un sub bolsillo en plástico para proteger los celulares y otros dispositivos en apariencia se ve muy buena idea pero el material es muy grueso y digamos que calienta más la pierna de lo que protege lo demás o sea suda suda uno y no suda lo que está adentro entonces no hay una protección real es un proyecto fallido este por ejemplo este viene de una gran observación la gente no usa no hunde el botón de los orinales entonces obligan a ambas cosas poniendo un grifo para lavarse las manos sobre el orinal entonces si se va a lavar las manos limpia el orinal ¿cierto? se ve muy lógico pero probablemente no funcione muy bien este otro se ve muy divertido pero de pronto peligroso probablemente el niño no le gusta o está asustado por ir adelante y la que va atrás pues va muy contenta pero probablemente tampoco sea una idea o un producto que sea muy exitoso bueno toda idea de negocio vamos a considerar en este momento que ya tenemos una idea válida que estamos seguros de que tenemos posibilidades con ella pero llegar a ese punto en el que ya tengo una idea clara todavía no me lleva a una startup ¿ok? tenemos que hacer una validación y la validación es la validación con el mercado nosotros en Apps utilizamos el modelo del Lean Launch Pad y el modelo del esquema del Business Model Canvas que es el que ustedes ven acá que está dividido en unas casillas que es esencialmente la propuesta de valor que es esta que tiene la cajita de regalo que es clave sobre toda idea o sobre cualquier producto que ustedes tengan cualquier idea de negocio tiene que suplir una necesidad y se la tiene que suplir a alguien si ese alguien es un mercado grande y está dispuesto a pagar por esa idea ustedes tienen un negocio si ustedes tienen una idea de una propuesta de valor que no le sirve sino a 3, 4 personas o que le sirve a su familia pues ustedes le resuelven el problema a muy pocas personas pero no tienen un negocio entonces lo primero y lo principal es definir una propuesta de valor un segmento de clientes que es lo que les digo por ejemplo retomando el tema del guante hay un segmento muy claro que son los cirujanos las enfermeras hay una gran cantidad de personal médico que tiene que utilizar estos guantes entonces digamos que hay un mercado claro hay una propuesta de valor que es evitar la contaminación y pues hay una obligatoriedad digámoslo así en el uso que es un tema de salud entonces es un producto claro están los otros canales y para que entiendan mucho mejor esta parte del business model canvas más tarde tenemos una conferencia a las 5 si no estoy mal con John Cardona que es nuestro mentor experto nuestro mentor líder y él va a hacer un taller exclusivamente de canvas con canvas este tema del canvas es un invento genial yo durante los 16, 17 años de emprendedor que llevo he hecho unos 4 planes de negocios los planes de negocios son tesis en sí mismas pero son tesis que se quedan en tesis porque a la hora de llevarlo a la práctica digamos que el excel aguanta con lo que sea pero en el momento de empezar a ejecutar todos esos números empiezan a variar y uno nunca logra llegar a cumplir exactamente lo que dice ahí el business model canvas es una validación rápida es un modelo tú puedes crear un modelo de negocio en 10 minutos y variarlo de acuerdo a las respuestas que vas recibiendo este es el estándar hoy día los fondos de inversión los ángeles inversionistas todo el mundo te va a pedir un business model canvas entonces el resumen del business model canvas van a ver la conferencia con John Cardona más tarde es generar hipótesis muchas muchísimas hipótesis todo lo que pensamos de que nuestra idea nuestro modelo de negocio va a ser un negocio si nos va a generar un dinero o que yo supongo que esto es lo que la gente necesita lo tengo que generar como una hipótesis y viene lo más importante que es validar y las dos validaciones se hacen esencialmente con entrevistas hacer empresa hoy día no es hacer empresa en los escritorios hacer empresa hoy día hacer una startup es salir a hablar con la gente es de escuchar cuáles son sus necesidades reales entonces fíjense que tenemos unas ideas que nosotros desde nuestros escritorios consideramos que son necesarias que son reales pero cuando salimos a hablar con la gente de pronto nos dicen no, es que eso yo no lo necesito es que eso yo lo resolví de tal forma y me sale más barato porque no más bien me ofrece esto y resulta que lo que habíamos pensado que era nuestra idea y que era lo que necesitábamos no es lo que ellos necesitan sino otra cosa y nos vamos a hacer esa otra cosa y ahí si tenemos un modelo de negocio exitoso entonces es clave sentarnos a hablar con la gente hablar muchísimo escuchar sobre todo escuchar lo que la gente tiene para decirnos sobre sus necesidades lo que en apps llamamos los dolores bueno cuando una hipótesis es negativa esencialmente volvemos al primer paso cuando yo considero una hipótesis válida voy y la valido y resulta que no lo es básicamente pasa lo que les dije yo estaba ofreciendo una cosa el cliente necesita otra esa otra cosa probablemente sea otra idea sea otra propuesta valor completamente distinta a la que tenía originalmente entonces tengo que volver como se dice a la mesa de dibujo y empezar a rayar otra vez a ver cómo voy a coger con toda esa información que me dieron a resolver esos problemas al menos el más importante que es la parte clave la mayoría de startups o la mayoría de aplicaciones o negocios que hacemos tratan de suplir varias necesidades hay una sola necesidad que es el 80% de nuestro ingreso el 20% adicionales son extras fíjense ustedes que el 80% o más 90-95% de los ingresos de Google siguen siendo las búsquedas el Gmail el Chat el Google Plus todo lo demás es una franja muy pequeña aún Google resolvió un problema muy grande que era organizar internet y eso sigue siendo la necesidad para el 90% de la población y sigue siendo el 90% de lo que la gente usa de Google entonces ese gran dolor que tenemos que resolver es la idea principal de negocios si la validación es positiva si vamos y le preguntamos a la gente me dice si eso es lo que necesito que bueno que lo tenga que bueno que lo haga cuando lo haga tráigame lo que yo se lo compro entonces pasamos a un tercer paso que es el prototipado el prototipado y es claro en esto y aquí hay algunos de nuestros de nuestros emprendedores el prototipado es básicamente hacer un rayón rápido llevar y presentarlo recibir retroalimentación y de volvernos a arreglar o a mejorar ¿cierto? entonces lo primero que hacemos es un prototipo mínimo viable el prototipo mínimo viable es como lo dice aquí el texto un experimento controlado ¿listo? vamos a hacer algo básico vamos a llevar como las maquetas del colegio así sea pegado con cinta y un pitillo y un pedacito de un corcho y no sé qué lo vamos a mostrar y vamos a presentar lo que creemos que puede hacer se lo presentamos a la gente esta gente nos va a decir ve si me gusta me resuelve el problema pero por qué no le subís aquí esto este color está muy feo me parece muy incómodo acá o en la aplicación me perdí este botón no lo entendí entonces volvemos a la mesa de dibujo y vamos a llegar a algo más o menos así el prototipo mínimo viable es lo básico lo que les decía ese 80% de la necesidad que vamos a suplir que va a permitir que sigamos avanzando en ese negocio y después lo vamos a decorar y va a quedar algo más o menos así pero la esencia es lo que probamos primero ¿cierto? el proceso de diseño me devuelvo me devuelvo o me adelanto el proceso de diseño también es un loop ese loop es que hay una función básica mínima que es la que les decía que tenemos que empezar a validar entonces hacemos esa propuesta de valor o hacemos esa propuesta de funcionalidad llevamos esa aplicación a prueba que es aquí construir el prototipo lo validamos si quedamos en amarillo y es un no el amarillo es un no me devuelvo nuevamente y arranco cuando esa funcionalidad quedó aprobada y llegamos al verde esa funcionalidad está lista para tirar a producción en ese momento ya los programadores empiezan a programar la idea de nuestro aprendizaje y nuestro modelo de apps es que no se tire código hasta que toda la oferta de valor y el prototipo mínimo viable esté validado nosotros hemos vendido y vendemos empresas y negocios solamente con un pdf con una presentación así va a ser aquí va a haber un botón aquí esto si usted le da click aquí le va a aparecer esto aquí le va a emerger este menú no sé qué simplemente le mostramos al cliente cómo se va a ver la aplicación y cómo se va a sentir él nos dice no yo creo que así se me pierde la secretaria no va a ser capaz de usarlo bájale estos colores aquí póngale yo no sé qué entonces después de que nos aprueban un pdf empezamos a programar fíjense lo interesante y hay herramientas ya de prototipado de maquetas incluso en línea que les permite a ustedes hacer una interfaz completa sin que detrás haya un código verdadero solamente una fachada y eso nos ahorra mucho tiempo y mucho dinero una sola persona o un equipo de dos o tres emprendedores son capaces de hacer una empresa en ocho semanas es increíble una vez tengamos validado ese producto viene un cuarto paso es empezar a vender no hay no hay empresa no hay startup si no hay ventas tengo que tener al menos tres cuatro ventas para tener un negocio si ya logré ventas recurrentes si ya tengo nosotros tuvimos unos equipos en Bogotá signups en Bogotá que vendían comida para perros y vendían y tenían una idea muy interesante hay personas mayores que tienen perros y tienen perros grandes y tienen unos san bernardos y tienen unos perros que comen mucho y el bulto de comida de perro barata les es difícil cargarla por su edad ¿cierto? entonces viven en edificios y les era difícil ir a comprar comida para perros y llevarla hasta pisos altos el modelo de negocios de ellos era tener una página web donde vendían comida para perros pero ellos hacían la entrega del producto ¿cierto? contenedores por comida por volumen y reempacaban y llevaban al cliente a la casa se lo dejaban en la casa entonces después de de hacer una campaña en AdWords consiguieron 500 visitas y esas 500 visitas empezaron a comprarle 50 personas recurrentemente entonces ahí encontraron que había una opción de negocio ¿qué pasa ahí? hay que concentrarse en crecer en el mercado y obviamente en la rentabilidad se dieron cuenta de que estaban siendo muy generosos en el momento de entregar el producto y no estaban cobrando el domicilio entonces estaban empezando a perder en el momento en que creciera el mercado iban a perder mucha plata entonces afinaron el modelo de negocios pero digamos que tienen que concentrarse en ese tipo de cosas para concentrarse en crecer hay dos opciones o yo mismo vendo y crezo con reinversión ¿cierto? es yo voy a salir a vender yo pongo mi equipo a vender voy a poner un clasificado o voy a invertir en publicidad o voy a salir a la calle a repartir volantes y si eso es suficiente o comprar una campaña en AdWords y si eso es suficiente y sigo vendiendo y sigo creciendo excelente ese es el mejor negocio ya es lograron ser empresarios y lograron crecer orgánicamente por sí mismos ese es el escenario ideal sin embargo concentrarse y crecer en las ventas en la rentabilidad probablemente no siempre lo pueda hacer uno mismo entonces hay negocios que necesitan crecer exponencialmente exponencialmente es que hay negocios que tienen un margen muy pequeño un margen del 10% 15% y que necesitan masa crítica para que ese 15% sea representativo no si sabían por ejemplo la rentabilidad de todo el negocio del éxito es más o menos del 2% de todo el negocio de supermercados porque todo lo que es infraestructura salarios y todo eso se lleva a todo el resto pero ese 2% representa billones de pesos en ingresos de muchos billones más que venden entonces esa escala y por eso esos monstruos como el éxito como empresas públicas y similares son empresas que son viables entre más gente tengan porque las economías de escala les permiten que esos márgenes pequeños les generen mucha rentabilidad no se preocupan por los costos realmente el negocio paga los costos el negocio se paga a sí mismo y deja una rentabilidad que aparentemente es poquita pero en dinero es mucha entonces esa posibilidad para crecer usualmente necesita financiación externa que es cuando salimos como empresarios o como emprendedores a conseguir fondos de inversión ángeles inversionistas y similares y es donde nos vemos abocados a la primera ronda de inversión y probablemente la segunda y probablemente la tercera y probablemente la cuarta cuando llegamos a este paso tenemos que estar conscientes de que vamos a perder el control de nuestra idea un inversionista normalmente no quiere llegar y quedarse sentado y quedarse callado y esperar a que usted haga las cosas cuando un inversionista llega y pone X dinero él quiere que ese X dinero le rente X más X más X plata ¿cierto? o X a la 3 o X a la 10 normalmente no piden márgenes pequeños y en Colombia muchísimo menos en Estados Unidos y en otros países probablemente pasa lo mismo hay tantas startups que invierten en 10 y entre todas 10 suman una rentabilidad un retorno del 15% y para ellos es suficiente en Colombia digamos que quien invierte un peso quiere sacar 10 y lo quiere sacar pasado mañana entonces tenemos que estar muy claros en a quien vamos a llamar si es el momento de llamarlo y en este sentido hemos tenido también experiencias con nuestros emprendimientos que se ven demasiado emocionados digámoslo así por el hecho de que están creciendo y que quieren crecer traen inversionistas pierden el 50 o 60% del control de su negocio y después del tiempo de un corto tiempo se dan cuenta que no necesitaban la plata que probablemente hubieran conseguido lo mismo nos ha pasado con emprendimientos que tienen en este momento inversiones de 500, 600 millones de pesos y no saben que hacer con la plata porque no la necesitaban ¿cierto? entonces para llegar a este punto hay que tener asesoría legal aquí si hay que pagar quien lo asesora uno legalmente un analista financiero hacer un plan de negocios ya tradicional de los de Excel que les decía y estar dispuestos a perder el control del negocio ponerle velas a todos los santos también lo pongo y en este tema perder el control del negocio no lo puse pero hay dos posibilidades hay gente que tiene una sola idea hay empresarios de una sola idea en Estados Unidos es muy común fíjense Zuckerberg Facebook Zuckerberg es Facebook Zuckerberg no es nada más él no ha inventado nada más él está completamente metido en Facebook todo lo que desarrolla es Facebook absolutamente todo es Facebook entonces es un empresario de una sola idea el fundador de Twitter por ejemplo tiene Twitter tiene Square y tiene otras más es un emprendedor serial y a él no le importa perder el control de Twitter si va a hacer otra o sea si lo que yo saco de esta me sirve para montar otra idea no hay ningún problema no estoy apegado completamente a la idea entonces es una visión diferente cuando uno está dispuesto a traer inversión quiere que las cosas sucedan probablemente tienes 10 ideas más o puedes hacer que esa idea principal se nutra de otras cosas distintas depende mucho de la negociación y ya para terminar les quiero contar pues que básicamente el inversionista busca mucho las startups y por eso somos muy prudentes como cuando los mandamos a que busquen inversión porque comprarle a una startup es comprar barato es comprar muy barato y probablemente tener mucha rentabilidad a futuro hacerla crecer hacerlos trabajar y obtener mucha rentabilidad después entonces las ideas las ideas están ahí hay muchas ideas de hecho nosotros también somos partícipes de que algunas se tropicalicen ideas que han funcionado en otros países que no estén implementadas probablemente haciendo el análisis de lo que de la realidad del país puedan funcionar y digamos que cosas por hacer hay todos los días cosas por mejorar hay todos los días y la invitación es que piensen analicen observen mucho las necesidades cada cosa que hagan cada día en la calle cada cosa que hagan en su trabajo en su casa que vean que le genera un problema a alguien ahí hay una oportunidad de negocio hay que observar bien hay que validar y hacer el proceso para tener una idea y un negocio muchas gracias no sé si tengan preguntas gracias